14 minutos de la mañana. Te escuchamos Perú, emergencia por lluvias. Información con Maritza Saenz, en vivo adelante. Maritza, buenos días. ¿Qué tal compañeros? Directo en directo, estamos recorriendo principales avenidas de la ciudad de Chiclayo, que ayer soportó una lluvia de casi siete horas, que inició a las seis de la tarde y terminó a la una de la madrugada. Esto ha anegado varias avenidas como esta, llamada Avenida Los Tréboles, donde la gente con mucha dificultad está pasando. Se tienen que quitar los zapatos, caminen medias, algunos ya andan en sandalias o también utilizan botas para evitar tener el contacto con el agua contaminada, porque en muchos casos también es agua de desagüe. Vamos a conversar con este joven. Hola, ¿cómo estás? ¿En qué situación están las calles por los locales de la ciudad? Bueno, estaba normal y por acá nomás que se fue esto feo y por eso... ¿Has visto que te has sacado hasta los zapatos? Sí, pensé que estaba así normal y acá no me agarró, como no he traído plata para pasaje... ¿Ahorita te vas a tu trabajo? ¿A la universidad? ¿A la universidad? ¿Sólo te ha mojado los zapatos? Sí. Muchas gracias. Bien, así, en esas condiciones tienen que andar las personas aquí, compañeros. Incluso los vehículos se han visto afectados, el agua llega hasta los neumáticos, motociclistas que pasan por aquí tienen que levantar los pies para evitar mojarse. Y los ciudadanos que caminan por las veredas también deben esquivar algunos chorros de agua que caen directamente desde los canales porque a esta hora del día las personas se encuentran barriendo sus techos para eliminar toda el agua que se ha anegado. Este no es solo el único lugar. Hemos recorrido, por ejemplo, el mercado mochoqueque que también está inundado e incluso a los alrededores pues está rodeado de agua de desagüe porque ha colapsado desde hace varios días, ya se está registrando. Las vermas centrales están cubiertas de agua y lo mismo que las pitas. Es muy complicado caminar por varias avenidas y calles de la ciudad de Chiclayo aquí en la región Lambayeque donde las lluvias podrían continuar hasta hoy, pero en algunos distritos de toda la región, según el CENAMI, podrían todavía registrarse hasta mañana. Directo en directo, RPP Noticias. Piscinas, las calles y eso es naturalmente una fuente terrible de dificultades en la vida y a la salud. Vamos a ir a la pausa.